y hoy soy la guantú mi amor y estoy acá miren los letreros el lujo el emprendedor y el don aire yo me compro un apartamento allá en la playa blanca y estoy en acá está bien bonita y esto estoy acá de una amiga saluda a la amiga y la comadre que pusieran la música que me gusta escuchando el fondo bien rica entonces acá vamos a ver una de las piscinas que dice que la segunda más grande latinoamérica yo tuve de américa no sé si es verdad o mentira pero miren el tamaño está ahí nada hay una estar un chiquillo mío se me pierde aquí son seis meses para encontrarlo miren esto no salen o miren el tamaño de esta vaina oye esto que aquí deberían venir a la delincoparro para la costa y la vaina distancia y esto que está bien grande esto miren allá el señor es y de esta cuestión bien bonito todo para que ustedes vean la rambulería y esto lo veía tan bonito velo de la llave saludo esto ay 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 gasto y miren el rancho y la palma rumorosa la música salida el huerto ya sin flores sin oa sin verdor miren esto todo está bien delicioso y esto miren las flores bien regadas aquí y yo estoy a ver si me pongo yo también como las flores bien regadas allá y acá está moviendo y esto sé que la van a hinchar un poquito porque como que no cabe aquí la gente la van a hinchar un poquito dice que va a terminar en la cinta costera así me dijeron